En Puntos Cardinales Bueno, y la Liga Saudí de Fútbol es la mejor opción para los jugadores y tenemos en el estudio a la persona indicada para responder esto que es nada menos que nuestro amigo Alex Kandal narrador y periodista deportivo Bienvenido Alex Hola, muchas gracias profesor Muchísimas gracias por la invitación Un saludo para usted y todos sus oyentes y estar aquí en Puntos En la mejor tradición familiar te voy a preguntar Dime algo, Kandal Ay, sí señor Dime algo Te cuento muchas cosas Bueno, el fútbol ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué se están yendo todos? Mira, Benzema, Cristiano Ronaldo ahora se va a Neymar ¿Qué pasa? Es increíble Bueno, hay dos versiones Una, por el lado de los menos escépticos que todos los países de la Península Arábiga y del Golfo Pérsico como sabes son monarquías absolutistas y los hijos de los monarcas ahora príncipes ya próximos a ser reyes por todos los cambios recuerda que bueno aparece el petróleo a finales de los 40 y es cuando explotan entonces claro esos prácticamente no tenían muchos estudios los actuales reyes pero sus hijos sí entonces han querido ir cambiando poco a poco y saben bueno, algo que no hicimos nosotros que el petróleo no va a ser eterno que van a cambiar muchísimas cosas y han querido utilizar todo ese dinero que genera la renta del petróleo para cambiar por el lado, por ejemplo muchos de Dubái y Qatar se han enfocado mucho en los estudios han hecho grandes universidades o han intentado que sus pobladores sus ciudadanos estudien y generen un nuevo negocio dentro de sus propios países ahora eso que decías antes Alex que los príncipes estudiaron en universidades del mundo occidental o sea que el fútbol no es que ellos lo inventaron ahora sino que eso fue lo que ellos jugaron cuando estudiaban en algunos países de Europa y saben lo que genera el deporte desde el punto de vista muchísimo dinero muchísimo dinero y muchísimo cambio esos son los menos escépticos bueno, organizaciones no gubernamentales como el caso de Human Rights Watch como el caso de Amnistía Internacional son mucho más críticos y señalan el llamado el sports washing que es el lavado de imagen de los países que tienen ciertos privados de libertades para colectivos LGTBI o incluso las mujeres y de cara a sus negocios futuros eso le ha perjudicado muchísimo y una manera de limpiar su imagen es a través de ser exitoso con el deporte entonces han invertido miles y miles y miles de millones de dólares a través del deporte y una de las grandes inversiones y saben como el ruido que genera y la expectativa que genera el fútbol ha sido pues una de las grandes grandes inyecciones y sobre todo de Arabia Saudí tanto así que han conseguido que el próximo mundial del 2034 se dispute en Arabia en Arabia Saudí ya está decidido en algo así un poco oscuro dicen donde al parecer estaba compitiendo Australia porque no podían repetir los continentes recuerda que el próximo mundial va a ser en América en México Estados Unidos y Canadá luego en el 2030 va a ser en Europa y parte de África una jugada también bien interesante en donde va a haber un país árabe en este caso Magrebí como es Marruecos que entró finalmente sobre todo por el impulso de España y el Partido Socialista que ayudó mucho en eso y que tiene un buen equipo de fútbol un gran equipo de fútbol lo vimos en el pasado mundial siempre todos los equipos realmente los grandes exponentes del fútbol árabe son los Magrebíes la costa del Mediterráneo todos los que son bueno Argelia Túnez Marruecos etc entonces España Portugal y Marruecos y luego pues vendría un país que sería asiático o australiano estaba Australia y bueno muy sospechosamente decidió no participar en ese mundial y aparece entonces como el gran favorito a la Saudita y se lo entrega a la FIFA ¿qué ocurre? hay una gran inversión detrás de números increíbles por ejemplo en el 2019 se hizo esa Riyadh Season donde está la Supercopa de España la Supercopa de Italia se disputan ahí en el 2023 tuvimos este Big Time con peleas de boxeo grandes partidos de tenis entre Djokovic y Alcaraz la Riyadh Season Coop entre el Al-Nazar y el Miami Inter en donde querían enfrentar a Messi contra Cristiano Ronaldo lamentablemente estaba lesionado Messi y jugó apenas pocos minutos Nadal acaba de firmar como el embajador de la Federación Árabe Saudí cuando Nadal había sido muy crítico curiosamente contra eso y todo eso cambia ¿no? el dinero juega un papel fundamental lo cierto es que han invertido bueno está el 6 Kingsland de tenis donde van a jugar los 6 mejores jugadores de tenis del mundo las cifras son astronómicas 17 mil millones de dólares invirtieron en el 2022 y lo que tú haces y lo que tú señalas ¿no? que la máxima inversión ha sido fútbol y golf tanto así que la PGA ha tenido que arrodillarse y aceptar que la Leaf juegue el torneo y el bueno lo que es el tour de golf y que se junte lo que es PGA con Leaf ahora te pregunto Alex ¿no es un riesgo para un jugador irse a jugar uno entiende te vas a la liga saudí te pagan una fortuna millones de dólares pero sales de Europa y sales del foco y estás en una liga si se quiere menor en relación con las ligas europeas entonces eso tiene para ti como jugador profesional un costo también uno lo entiende en Cristiano Ronaldo pero es que ya él está al final de su carrera pero si tú eres Mbappé o Benzema o que te quedan muchos años de juego ¿estás calculando bien lo que estás haciendo? es una gran pregunta fíjate hay un gran ejemplo un extraordinario ejemplo hay un jugador del Celta de Vigo se llama Gabri Beiga es un jugador apenas 19 años es de las canteras del Celta de Vigo el Celta de Vigo es un equipo medio bajo de la liga española que no deja de ser una liga muy importante como es la liga española bueno este jugador estaba despuntando de una manera extraordinaria ha sido uno de los mejores jugadores novatos del 2022 tanto así que los grandes equipos de Europa y de la Premier League estaban en su búsqueda y apostaban por él como el Manchester City o el Arsenal de la Premier League de Inglaterra le ofrecieron bueno un contrato cerca de los 5 millones 6 millones de euros al año por temporada la liga árabe le ofreció 23 millones de dólares entonces es un chico muy joven con 19 años en donde le ofrecieron un contrato de 5 años él se fue finalmente al fútbol árabe tomó esa decisión es un joven un muchacho en donde él cuando le preguntaron exactamente la misma pregunta que haces tú decía que él no quería correr el riesgo a lo mejor de fracasar y quería asegurar su dinero es un jugador muy humilde y su futuro y él decía bueno que son casi 23 millones de euros al año y que yéndose al fútbol árabe iba a conseguir mantener su familia y toda su generación por los próximos años algo que en el fútbol inglés era un riesgo de alguna manera si no triunfaba regresar nuevamente como un jugador fracasado que curiosamente le pasó a un jugador de su propio equipo del Celta de Vigo cuando se fue a Liverpool fracasó y tuvo que regresar al Celta de Vigo ganando mucho menos dinero lo cierto es que eso te responde la pregunta se fue está jugando a Arabia no está triunfando no nadie se recuerda de él pero eso sí ahí están los 23 millones de dos cada final de mes está su cuenta pues muy nutrida dirías que es un caso similar el de Messi en Miami es decir Messi puede hacer lo que le dé la gana ya su carrera es de oro estelar pero haberse ido de España de la liga una de las ligas más importantes del mundo a jugar en Miami bueno yo creo que lo hizo mejor de hecho porque no se fue a un país en donde probablemente no tengas tantas libertades más allá de que cuando tienes mucho dinero tienes igualmente libertades pero en Estados Unidos tienes bueno las libertades absolutas de hacer fiestas me refiero de salir de que tu mujer puede andar sin un jihad sabes ese tipo de cosas que lo mejor probablemente en Arabia Saudita no lo iba a tener y la gran diferencia es que y lo hizo muy inteligentemente él hizo una negociación con la Apple TV que es la que tiene los derechos de la Major League Soccer y por cada descarga de cada partido un porcentaje va directamente a la cuenta de Lionel Messi es decir hizo un gran negocio ya no tanto como si hubiera ido a Arabia Saudita y viviendo pues en una gran mansión en Miami Beach claro un país libre ¿qué ves tú hacia el futuro? ¿la Liga Saudí le va a tomar muchos años llegar a ser una gran liga o te parece que muy pronto pudiera llegar a serlo? no lo creo yo personalmente no creo que vaya a conseguirlo bueno fue la liga que más invirtió en el 2023 después de la Premier y del fútbol español con 900 millones de dólares en inversión de jugadores se está llevando jugadores los que pueden los grandes jugadores creo que van a seguir apostando por por su sueño que es bueno hacerlo así John Rahn es uno de los grandes ejemplos John Rahn le pagaron 500 millones John Rahn es uno de los mejores jugadores de golf del mundo estaba dentro del tour de la PGA y finalmente aceptó la oferta y va a jugar el tour el tour árabe aunque lo que te decía al principio hay una unión entre la Leaf que es el tour árabe o el tour bueno pagado por Arabia Saudita y la PGA se van finalmente a unir y ahí es donde entra John Rahn lo cierto es que John Rahn aceptó siendo un jugador joven un jugador actual es como si en este momento pues Mbappé aceptara por ejemplo o a Haaland irse a uno de los equipos del fútbol árabe que ninguno de ellos lo ha hecho el día que alguno de las grandes estrellas un balón de oro actual como por ejemplo puede ser Haaland o Mbappé en los próximos años puedan aceptar irse a jugar a un equipo árabe yo creo que ahí si va a cambiar un poco la historia claro y eso que decías de la PGA y del golf ¿dónde están los mejores campos de golf en los países árabes? ¿cuáles se han engemerado particularmente en eso? bueno todos los países del golfo pero ellos también participan alrededor del mundo es decir también tienen campos se mueven por supuesto no tienen los clásicos es decir no pueden tener Pebble Beach o no pueden tener Augusta ahí no se puede jugar y el sueño de un golfista es por ejemplo jugar un mayor o jugar en Augusta o jugar en Pebble Beach o jugar en uno de los grandes campos históricos del mundo del golf y conseguir un título esto no aquí es mucho dinero grandes campos muy bonitos pero no dejan de ser campos que no tienen la tradición como por ejemplo San Andreas en Escocio una belleza todo eso bueno hablaba Alex Candal nada menos narrador y periodista deportivo y nos ha aclarado todo este mapa de la Liga Saudí muchas gracias por venir Alex gracias profesor por la invitación y bueno a ver qué es lo que pasa en el futuro si finalmente sigue creciendo si es por bien y por generar mayores recursos y alegrías a los seguidores del fútbol pues bienvenido una última pregunta esta noche ganan los tiburones de la Guaira oye estamos deseándolo te puedes imaginar sería el primer título en la historia de tiburones de la Guaira estamos todos tan emocionados como el caso del fútbol también de los chicos y le ganamos a Paraguay el próximo partido estaremos nada más y nada menos disputando el fútbol sub-23 los Juegos Olímpicos de París 2024 que se me ponen los pelos de punta que estuviéramos hoy que belleza Dios quiera que así sea nuestro himno sonando dentro de en los Parques de los Príncipes por ejemplo en unos Juegos Olímpicos de París que son tan emocionantes son yo creo que si hay Juegos Olímpicos siempre París es lo que es lo más impresionante bueno y vamos a escuchar